¡Hola chicos! Estoy en otra partida de Hardline, como veis. A ver si esta vez se me da algo mejor. ¡Venga, a tope! Y bueno, pues empiezo desde el principio la partida, así que vamos a ver qué tal se me da. Ya oigo a los policías por ahí, que somos nosotros, polis, ¿verdad? Vale, vale, o sea que vamos contra los ladrones. ¡Ánimo, ánimo! Joder, estoy muy limitado aquí, no veo ni tortas. ¡No veo ni tortas! Venga, venga, a ver si capturamos algo, hacemos algo. ¡Uy, ya nos están disparando! Mal rollo entonces. Hay una moto ahí, ¿no? Me han ascendido otra vez, qué bueno. No he hecho nada, pero me han ascendido. ¡Hombre, un helicóptero enemigo! ¡Me cago en diez! ¡Me cago en diez! ¡Hola, lo he reventado! Y a nosotros también. O ellos a nosotros, o no sé qué ha pasado aquí. Se ha chocado el helicóptero contra la furgoneta, tú. ¡Manda narices! ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto, tú? ¡Cachis! ¡Joder! Yo quiero el trailer. ¡Oye, se me han llevado todo! Me he quedado sin nada, tú. ¡Oh, la furgoneta! Si no hay otra cosa. ¡Ay, prefiero el helicóptero, pero... ¡Venga, vamos! ¡A tope, venga! Está guapo, tú. A ver, que por aquí veo un poco la zona. Bien, hay que ir a por ese punto. ¡Venga! Esta furgona se mueve mucho, ¿eh? Ok, llamando un poco la atención. ¡Venga! Hola, todo loco, venga. Voy todo loco. ¡Ea! Me he chocado, tú. Yo para otra cosa no sé, pero para conducir esto, mal, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, ala, 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 ala! Todo loco, venga. Voy todo loco. ¡Ah, me están acribiando! ¡Hostia, tú! ¡Ah! No me he dado tiempo a salir. ¡Hombre, güey! El tío del helicóptero. ¡Cachis! Venga, venga. Vámonos. Vamos allá. A ver si salgo... Está todo ocupado, ¿eh? El helicóptero, venga. Es el medio más rápido para ir a... A todas las zonas. Y encima haces de... De investigador. ¿Ves? Aquí todo lo que hay. Venga, venga. A tope. Ah, bien, bien, bien. Se ha montado alguien. Qué bueno, tú. Qué bueno. Venga, venga. ¿Qué me dispara? ¡Oh! ¡Socorro! ¡Qué me da, matan! Bueno, bueno. Por lo menos... He ayudado a que maten a uno ahí. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién es? ¡Joder, que no le doy bien a... ¡Eh! ¡Socorro! ¿Quién demonios se está disparando? Ah, mira. Ah, bien, bien. Ya la... Ya la han matado. Hostia, está complicado esto, ¿eh? Está complicado. A ver. Me matan con una facilidad. Un francotirador. Pero qué facilidad para matarme. Bumba. Y seco. Caigo seco, seco. A ver, ¿qué tenemos aquí para desplegar? Moto. Aquí está nuestro jefe. Casi lo matan. Y ya la han matado. Helicóptero. Es que es lo que mejor me se me da, macho. Aunque es una pena que no puedo disparar. A ver. ¿Hacia dónde vamos? Hacia aquí, ¿no? Hacia estos puntos de aquí. ¡Eh, eh, eh! Que ahí hay uno. Ahí hay uno. Ahí hay dos. Tres. Ah, en diez. Que no pueda disparar por delante. Hay un montón de tíos aquí. Hay un montón de tíos aquí. Ahí. Y que no pueda disparar. Abandonen el barco. Abandonen el barco. ¿Pero qué pasa? Le he dado mal espacio. Pero qué mal. Por Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. ¿Dónde podemos desplegarnos? Aquí. ¡Ay, helicóptero! Bueno, da igual. Patrulla. Venga, a toda leche. A toda leche. Venga, oye. Todo jarto aquí. A toda caña. Hostia, corre mucho este coche. Hostia, sí tira, tú. Sí que tira. Esto llama un poco la atención, ¿no? ¡Epa! A toda caña. Venga, oye. ¡Epa! Creo que había salido en un punto caliente. Joder. Y no he durado. No he durado ni dos asaltos. Qué malo. Por Dios. Me falta mucha práctica. Aquí la gente se está viciando mucho. A ver si puedo saltar en el helicóptero. Buah. Nos están machacando, pero bien. Pero bien. ¿Sabes lo que es bien? Oye, ¿quién dispara? Están disparándole al helicóptero. Ya veis las balas, cómo van, ¿no? Eh... ¡Ostras, tú! Eh, 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 que me voy. No, 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 no. Buah, chaval. La de peña que hay aquí. Corre, sal de ahí. Que nos están machacando. Buah, la de peña que hay aquí, tú. ¡Oh! Sí está lleno. ¡Oh! Mierda. He estado fijándome la gente que hay en el suelo y ni he visto que estaba mi helicóptero a punto de reventarse. ¡Oh! Qué mal. Bueno, bueno, bueno. La paliza que nos están dando. ¡Bah! Que no puedo... Va, es que no... No consigo dar a ni uno, macho. No consigo dar ni uno. Buah, se nota que soy un nob, pero vamos. Vamos a cambiar un poco. Vamos a poner un francotirador. A ver si podemos hacer algo más. Seguramente no, pero bueno. ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Dónde he salido? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? ¡Madre mía! A ver, voy a salir un poco lejos. Aquí, aquí igual. A ver. Oye, está bien este... Esta mira, ¿no? Por lo menos. Me ha parecido ver... Algún francotirador por ahí lejos. ¡Eh! Si ahora con la tontería se acercarán aquí y me matarán. ¡Toma! No sé si le he dado yo o le he dado el otro, pero bueno. A mí casi me mata, desde luego. ¿Qué pasó? Bueno, parece que tenemos... Una pausa en el juego. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.